bueno he quedado con robito hans en el parque vamos a ver si está por aquí hombre ahí está vamos a verlo robito 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 parece que se ha dormido ya verás ya verás cómo se va a despertar robito pero qué haces max que ha sido eso mira te has quedado sobao te has quedado sobao de río aquí esperando y me he quedado dormido al final me cago en la hostia con este viento de los cojones joder menudo susto me has pegado macho mira el sombrero lo que he ido a pagar oye sabes que hoy te traigo una novedad que te va a encantar así cuenta mira lo que tengo por aquí ¿qué es esto? fíjate en eso anda un ripsurf macho caramba esto es nuevo claro eso es lo más último a estas alturas todo el mundo conoce los wayboard y más o menos los distintos tipos que hay pero la casa Razor ha ido un paso más allá creando ese bicho el ripsurf vamos a hacerle un unboxing si porque además veo que lo traes en la caja está en la caja a ver lo que nos sale por aquí Max vamos a ver saco este plástico que no se lo lleve el viento y fíjate fíjate que pepino macho a ver caramba necesitaré una navaja ¿dónde fue no la he metido? aquí y vamos a intentar hacer este unboxing vamos a cortar todo esto querido Max vale ya va bien ya por el otro lado cuéntanos algo de este Wave ¿dónde lo fabrican? ¿de dónde es? este Wave que marca ya te digo es de la casa Razor que la casa Razor son los que fabrican los modelos Ripsteak si por aquí debajo por aquí veo este sería el mira aquí está este sería el ripsurf vaya tendríamos el Ripsteak y este es el ripsurf yo creo que es lo más nuevo del mercado ya te digo a ver ¿cuántos Wave tienes ahora en la colección? ahora con este son ya 17 mira ya se corta vamos a cortar por aquí van bien las Victorinox aunque sean pequeñas tienen fuerza macho fuerza de sobra fíjate ¿esta cuál es? esta es la mira es la flashlight es esa que tiene el USB ¿ves? tiene memoria de 32 GB esta es una pasada muy bien bueno fíjate Max tenemos los casters que nos giran 360 grados luego fíjate aquí que tiene esas dos partes comidas esto es para que se articule ¿ves? con eso flexamos y se articula ¿va duro? un poco sí más que los huevos normales y eso es goma y eso es goma tiene todos esos botoncitos que relieve y así y al pie no nos resbala es bonito ¿eh? sí vamos a probarlo vamos a probarlo Max por cierto no te lo he dicho aguanta 100 kilos yo como solo peso unos 49 kilitos eso me aguanta de sobra no hombre que quería decir 49 en cada pierna luego Max fíjate aquí tenemos las herramientas y las instrucciones ¿ves? hay como una tapa la levantamos y fíjate herramientas instrucciones hostia no me digas que no hay llave Allen parece que no hay llave Allen pero bueno como ya tengo en casa de sobra no pasa nada pues ya está vamos a probarlo venga vamos allá bueno Max vamos a probarlo y así nos sacamos pues nuestras propias conclusiones a ver como son nuestras primeras impresiones fíjate para montar en él el pie delantero tiene que ir un poco hacia el centro y el trasero aquí justo a tocar este talón venga vamos a probarlo voy a montar en él y vamos hacia abajo hostia pues va de puta madre es súper ligero es que va de puta madre mira como gira con eso te crees estar en las playas de Malibú por lo menos venga vamos a hacer unas bajadas en serio y seguimos vas bien Robito vas bien Robito frena 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 este está loco este está loco mis propias conclusiones es mucho pero mucho más rápido que el Wave joder como se embala el hijo para parar no veas sin frenos cuesta abajo y sin frenos venga así me gusta que seas atrevido Max si puedes torcer hacia la derecha no vienen coches eh haz tranquilo derecha Max muy buena Max muy buena eh Max que pasa aquí estoy con mi RIP SONS donde vas RIP SONS venga loco frena que te la pego frena abajo abajo Max un trajo más venga dale 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 Max dale 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 ahí pero como se embala el hijo puta macho derecha Max derecha no no sigue sigue xe, 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 xe ¡Vale!